Pasamos a otros temas en Medellín, ya son menos los niños que se encuentran trabajando en las calles. El acompañamiento familiar y las acciones desde la alcaldía hoy ubican a la ciudad por debajo del 5,6% que es el promedio del país, según el DANI. Giovanni Marulanda nos amplía esa información, además que cuenta con la autorización de los padres de familia de los menores que están a esta hora en el evento. Adelante Giovanni, cuéntanos. Diana, Natalia, Medellín está muy por debajo de las cifras nacionales en temas de trabajo infantil, escuchen las cifras. Según el DANI, en Colombia, seis niños de cada 100 están explotados laboralmente o trabajan en las calles, mientras que en la ciudad de Medellín, en la capital antioqueña, esa cifra se logró reducir a una tasa de 2.2 niños por cada 100 que están en las vías públicas siendo explotados laboralmente. Las estrategias desde buen comienzo del colegio cuenta con voz y acompañamiento permanente con las estrategias desde la unidad de niñez de la Secretaría de Inclusión Social y Familia Medellín han sido efectivas para lograr esta reducción histórica. Nuestra meta del plan de desarrollo era 2.6 de cada 100 niños y hoy llegamos a 2.2. Queremos celebrar esta disminución en la cifra, pero reconocemos la necesidad de seguir trabajando y seguir buscando que nuestros niños estén jugando y estudiando y no en trabajo infantil. Medellín cuenta con 440 consejeros infantiles en cada una de las comunas de las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín. Estos consejeros infantiles van por sus barrios, por sus veredas, por sus corregimientos, contándole a los niños, a los menores de edad, que es mejor jugar que trabajar. Ronnie, de 10 años de edad, y Daniela, de 12, habitantes de la comuna 15, autorizados por sus padres para poderlo mostrar en cámaras, nos contaron su historia y entregan un mensaje pedagógico y contundente para que los niños no trabajen en Medellín. Que los niños no deben trabajar, así las necesidades sean muy grandes, los papás se deben de hacer cargo, aunque sí deben de ayudar, pero en la casa, como tendiendo la cama, pero de trabajar ofreciendo dulces en la calle, o que está muy chiquito, que me compre, que necesito comer, los papás no los deben de obligar a hacer eso. Que ya no sigamos poniendo a trabajar a los niños, porque el derecho más grande de un niño es jugar, estudiar y no trabajar. En tres años, la alcaldía de Medellín ha logrado recuperar y restituirle los derechos a 2.900 niños, niñas y adolescentes que estaban siendo explotados o que laboraban en las calles de nuestra ciudad. Diana, Natalia, información con nuestra cámara ambulante del barrio Poblado, sur de la capital antioqueña, y con esta bella imagen, mire, de los niños sensibilizados por las autoridades nos despedimos. Y con Yo amo a Medellín, usted lo ama, a querer nuestros niños. Noticias Telemedellín, siempre con vos.